La prometida es deuda, el mundo de la copla y de las sevillanas va a servirnos para cerrar nuestros programas de esta semana. Rafael Ladrón de Guevara interpreta hoy su homenaje, particular homenaje a los del Río. Yo siempre he pensado que los homenajes hay que hacerlo en vida. Entonces, como los del Río llevan 50 años de artista, pues mi humilde homenaje se lo dedico hoy a mi manera a Antonio y Rafael. Y dice de esta manera, han cantado en festivales para ayudar necesitados al Papa, a sus majestades y a la alta sociedad. Y como no, al pueblo llano con entrega en su cantar. Y todo el mundo ha comentado su siempre saber estar, que de sus mayores ellos dos han heredado herencia con majestad. Le hablo de los del Río, ahora les paso a contar. Bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Como un perdón para los cantes, el duende, el compa y el arte que resonaron en los vientos. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Que a ustedes dos parieros, bendita sea la madre, que a ustedes dos parieros. Los dos siempre han presumido que ha nacido en Andalucía, ole y ole los del río. Este homenaje os dedico, me lo dictó el corazón. Me lo dictó el corazón, este homenaje os dedico, me lo dictó el corazón. Os lo tenéis merecido, lo hago con admiración, que del alma me ha salido. De Antón y de Rafael, orgullosa dos hermanas, bello está que mire usted. Nazarena y sevillana, y de un baile que pa' qué. Cartato, personas llanas, andaluces de valía. Los dos siempre han presumido que ha nacido en Andalucía, ole y ole los del río. Y hasta aquí hemos llegado. Les agradezco que hayan querido quedarse con nosotros. Les recomiendo que sigan en nuestra sintonía. Mañana volveremos con más colaboradores, más secciones, más protagonistas y entrevistados. ¡Gracias!